La carne será de conejo, el lomo irá con una costra de pistachos, polvo de brócoli para decorar el plato, el carrer y el riñón irán salteados con aceite de lima, pan, coñac y vino de manzanilla para la salmiz de conejo, cebolla, huevo y calabacín para el zarangollo del relleno. Con la patata elaboraremos la patata ana y para terminar una ensalada templada de guisantes, col, repollo y rábano sobre un crujiente de queso y ajo. La carne será de conejo, huevo y calabacín para la salmiz de conejo, huevo y calabacín para la salmiz de conejo. La carne será de conejo, huevo y calabacín para la salmiz de conejo. El lomo irá salteado en mantequilla y después rebojado en pistachos triturados. Para el aceite de lima, reprimos la lima en agua y después la introducimos en aceite a 55 grados durante hora y media. Con este aceite saltearemos el carré. Para la salmiz de conejo, freímos los huesos de las costillas del conejo junto con los hígados y trozos de pan. Lo colamos y trituramos en termomix. A esto le añadiremos el brandy y frambeamos y la misma operación con el vino. Agregaremos poco a poco fondo oscuro de conejo y colaremos al terminal. Para el zarangollo, freímos la cebolla y el calabacín y con el fuego apagado añadiremos el huevo. Con este zarangollo, rellenaremos nuestra pierna de conejo de huesada y bridaremos. Sellaremos la carne e introduciremos en un papillote al horno a 180 grados durante 15 minutos. Para la patata ana, cortaremos rodajas de patata de un milímetro de grosor y las pondremos en una cazuela con mantequilla, pimienta y sal. Y la introduciremos al horno durante 15-20 minutos a 180-200 grados. Cortaremos láminas muy muy finas de ajo para elaborar el crujiente. Lo hornearemos a 80 grados durante aproximadamente media hora. Blanquearemos la col, el repollo y lo quiesante y estos últimos los saltearemos al pase. Las rodajas de rábano las introduciremos en una bolsa de vacío con un poco de vinagre. Me encanta la cocina y por esa misma razón me gustaría conseguir una de las becas de Le Cordon Bleu para poder crecer profesionalmente. Muchas gracias y espero que os guste el plato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!